Más allá del resultado, ¿qué es lo positivo para ustedes? Sí, sí, bueno, arrancamos de menor a mayor, somos un equipo que se está terminando de conocer, llevamos algunas prácticas entrenando, digamos, formal de fútbol, y bueno, más con un equipo que por ahí se armó sobre lo último, por el partido de Copa Argentina que estaba cerca, y lo importante que, bueno, se pudo sacar adelante. Lo importante de esto creo que es el grupo, creo que todos tenemos un objetivo, y este año es mantener la categoría. No habíamos puesto objetivo a corto plazo, que era pasar de ronda en Copa Argentina, que se logró, ahora ganar el clásico, y también se logró, así que el grupo, creo que cuando tenés un grupo de personas que tiran para el mismo lado, todo se hace más fácil. ¿Pero qué cambió en el segundo tiempo que fuiste el jugador que fue desequilibrante, de la última vez nacional, donde encarabas con confianza, terminaste convirtiendo el gol, llegaste al área, acompañaste en defensa? No, no, creo que fue un poco en conjunto, creo que el primer tiempo no le encontrábamos la vuelta al partido, no nos sentíamos cómodos por ahí adentro de la cancha, con el correr del partido fuimos teniendo más espacio, creo que fuimos más directo en ataque, y bueno, después, qué sé yo, traté de, 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 por ahí desequilibrar un poco más el mano a mano, que era lo que me estaba pidiendo el técnico, y me dio la confianza, digamos, para salir del arranque, y tratar de demostrar eso, que es lo que uno viene a buscar acá. Sabemos que algo, algo que quieren todos es jugar desde el arranque, pero bueno, nosotros somos un grupo que, que cualquiera está para jugar, y bueno, el técnico toma las decisiones, uno la tiene que aceptar y siempre tirar para adelante desde donde le toca. ¿Qué valor tiene esto en lo anímico, de cara a lo que se viene, tu actuación, el gol y lo que se viene por delante? En lo personal, como le dije a Hilda, muy contento, ¿no? Es una linda oportunidad que se me da, voy a tratar de aprovecharla al máximo, y en lo colectivo, obviamente, siempre sumo muchísimo ganar, más de clásico, y después de venir un triunfo también en la Copa Argentina, sumo, sumo mucho. Sabemos que es un clásico que no se juega hace mucho tiempo, que la rivalidad que hay siempre en la provincia, por el folclore del fútbol y demás, pero bueno, sirvió para empatar el partido, y creo que el de Fabi ha sido más decisivo, porque fue el que nos dio el triunfo. Yo, con respecto a tu pregunta, enganché y le pegué al arco, lo intenté y salió el gol, después, me preguntaste qué sentí, ¿no? Sí. La sensación es muy linda, está llena la cancha, empezamos perdiendo, lo dimos vuelta y terminamos con un triunfo, así que mejor que eso no supere verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!